Bueno, vamos a hablar de esta imagen, un hombre atacado por un pitbull en el agua. Estaba haciendo kitesurf cuando... Miren esta imagen. Tremendo el ataque de este pitbull. 18 puntos. A Gustavo Serviño, agredido por este pitbull en San Clemente del Tuyú. Vamos a hablar con él, que ya está en comunicación con Todo Noticias. Hola, Lorena Maciel, Franco Mercurial, que te saludan. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día. ¿Cómo estás de salud ahora? Y ahora mejor. Estoy esperando a ver si me sacan los puntos y ya mejor de ánimo. 18 puntos, ¿dónde te dieron? En el antebrazo. En el antebrazo. ¿Esto qué es? ¿Estás muy cerca de la arena, digamos? ¿Estabas saliendo con el kitesurf? Sí, estaba cerca de la arena. Ahí se navega. Se hace mucho este deporte, el kitesurf. Me acerqué un poco a la orilla. Y cuando salí, el perro me empezó a perseguir. Sentía los labridos, pero la verdad que no le di mucha importancia. Porque nunca atacan tan feo. Siempre atacan, muerden, pero muy poco. No te imaginaste, además, que se iba a meter al agua a atacarte de esta manera. ¿Hay un dueño de este perro? El dueño debería estar. Lo que pasa es que no lo vi porque, como pude, después que me saqué el perro, que no me largaba el brazo. Después que me saqué el perro, vino un hombre. Me ayudé un poco con el kite, porque estaba medio con el kite. Tenía unas botas puestas, no podía moverme y el brazo sangrando. Conté todo como pude y me tuve que ir a urgencia del hospital porque tenía los cortes muy profundos. Claro. Me tenía que ir conduciendo hasta el hospital. En la imagen se ve cuando te ataca, cuando caes al agua. ¿Te suelta? No, no. Tuve que abrirle la boca con la otra mano. Después me enfocó y no sé por qué me soltó. Capaz que por el agua, como había salpicado, salpicando agua. Estaba medio una luchadera y me soltó. Me tiró otro como tarajón al cuello y lo saqué con la mano. Y después se quedó tranquilo y daba vuelta alrededor mío.